Ahora seguimos, vamos a hablar con una realizadora, también que el año pasado vimos un año de danza y ahora está con un documental polémico que echa a la luz sobre el tema de la corrupción en Santiago del Estero, del juarismo. Estamos hablando con Cecilia Milhiker. ¿Cómo te va Cecilia? Muy buenas noches. Igualmente a todos ustedes. ¿Dije bien tu apellido? Milhiker, sí. Uy, la pegué de casualidad porque tengo miedo y lo venía practicando, practicando, practicando. Bueno, Cecilia, ¿cómo llegaste a retratar en el informe de Santiago, que es en Santiago del Estero, más de 50 años del mismo gobierno, de corrupción, que se acabó este caudillismo? ¿Cómo llegaste a esta historia para contar? Sí, yo siempre la recordaba de cuando había sucedido en el 2003, hacía tiempo que yo tenía más o menos la edad de las chicas que fueron víctimas del asesinato. Después de eso quedó como, no supe más del caso, supe que cuando salió el tema del juicio oral y de los condenados, y después no me enteré nunca más. Y al tiempo leo una noticia de que era probable que a uno de los que estaban presos por el caso los liberaran. Y ahí quise investigar a ver en qué había quedado todo eso. Y así empecé a retomar el tema, me di cuenta que ninguna de las dos familias se habían quedado conformes con el fallo judicial, que habían pagado por el crimen de dos chicas que tenían 23 y 26 años, en realidad una sola persona sola por el crimen de ellas, porque los otros cuatro que quedaron presos ya tenían cadena perpetua por otras cuestiones. Sí, y te hago una preguntita, ¿cómo ahora dónde lo puede ver? ¿Hay un avance o este trabajo lo vas a seguir complementando? ¿Cómo va a ser? Sí, el trabajo ahora es un webdoc, está en una página web y también tiene una cuenta en Instagram y en Facebook. La página web se llama webdocsantiago.com Y ahí hay entrevistas que hice en video, cuando fui a Santiago del Estero. Es impresionante el laburo, el material que está en la página. Se me ponía, hoy pegué un grito, mi marido me dice, ¿qué te pasa? Porque es impresionante, a relevo después, a relevo de par, como es el dicho, es terrible, como ellos mismos se hablan con una frialdad los que lo hicieron, los crímenes, increíble, increíble. Bueno, yo siempre digo que las entrevistas más duras no fueron tanto a los familiares de las víctimas, porque uno ahí empatiza con el dolor, ¿no? Seguro. Yo cuando escuchaba a la mamá de Patricia era como, yo hablando si le pasaba eso a un familiar, me sentí muy morida en ese sentido. Pero tuve muchísimos más escalofríos cuando viste a la familia Mustazar. Terrible, terrible las confesiones, es increíble. Porque exacto, viste, que confiesan, ellos cuentan que, o sea, ellos se asumen culpables de algunas cosas e inocentes de otras. Sí. Y de lo que se asumen culpables son cosas pesadas también, ¿no? Pero bueno, también agradezco esa sinceridad que tuvieron ellos en la entrevista. ¿Cómo llegaste a Santiago del Estero a contar estas realidades? Sí, a Santiago del Estero viajé con una otra chica porteña, que trabajó como asistente mío, Guadalupe Morales Sosa. Allá me encontré con una fotógrafa, Soledad Adabar, salteña. Sí. Y trabajamos con un productor periodístico que es periodista corresponsal de La Nación en Santiago del Estero, en Santiago de... Vive en Santiago hace mucho, pero nació en Monasaios, pero es Santiago de Nío totalmente, que es Leónel Rodríguez Romagnoli. Sí, que él fue el que nos armó toda la producción para que vayamos entrevistando a la gente que tenía que ver con el crimen, gente que tenía que ver con lo que fue el juarismo. Sí. Él incluso había hecho toda la cobertura del doble crimen de la dársela, o sea, que tenía unos contactos fantásticos y por eso también nos pudo llevar a hablar con la mujer de Musasar y con uno de los hijos. Se pudo desatar esa tristeza. ¿Cómo está ahora la gobernación? ¿Cómo está el tema político en Santiago? Bueno, muchos dicen que cambiaron por otra cosa parecida. Porque, bueno, después vino la intervención federal, sacó a Nina Juárez, que era en ese momento... Personajes nefastos. Y después de la intervención, llaman a elección y siguen a Zamora, que es un radical que después se hace radical K. Y tras dos periodos pide la reelección en la Corte Suprema, no se lo otorgan, y quien es como gobernadora, su esposa. Y después de nuevo él. Las cosas en el interior que no pueden terminarse los feudos. Ceci, me encantaría... Sí que charlamos el año pasado con metrajista al estudio de Conexión Abierta a las 20 nenas de un año de danza. Sí, sí. Te recuerdo con mucho cariño, así que, bueno, cuando quieras estás invitada a venir acá con más tiempo para charlar, ¿verdad? Que da para charlar mucho con vos. Y sos muy agradable siempre y muy buena entrevistada, realmente. Bueno, igualmente. Ceci, un cariño enorme. Y bueno, recordanos la web donde puede encontrar material la gente. www.webdocsantiago.com Sí. Y la cuenta de Instagram es webdoc.santiago. Muchísimas gracias, Cecilia. La verdad que muy esclarecedor tu material. Yo ni he enterado, a veces no nos enteramos en los que estamos en Buenos Aires, las cosas que pasan en el interior. Muy esclarecedor, Che. Bueno, gracias, Javier. No, gracias a vos, Ceci. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Así pasaba con nosotros Cecilia Milhiker.